¿Qué es el Congreso de Conadu? Simplemente nosotros fuimos los anfitriones de lo que es el Congreso de Conadu, que es uno de los gremios más importantes del mundo docente universitario. Por supuesto, ahí se hizo una referencia importante al hecho de que hoy se están cumpliendo los 70 años de la gratuidad de la ancianza superior. El Congreso tiene como objetivo discutir el estatuto, pero en realidad lo que creo que tiene relevancia del día de hoy aquí en la Universidad de Jauretche son los actos que aquí se van a realizar. Se va a realizar un acto hoy en el auditorio de la tarde, se va a colocar una placa, vamos a hacer un acto con las autoridades de la universidad, con los municipales, compañeros de las universidades, y después vamos a hacer un festival en los jardines de acá de la Universidad Jauretche, en lo cual los docentes, el sentido es en estos 70 años, en una universidad que es paradigmática de aquellas universidades que vinieron a garantizar el derecho a los jóvenes de menores de recursos, su derecho a la educación superior. Aquí nosotros los docentes queremos hacer un festival donde los recibimos y les decimos que son bienvenidos y que estamos felices de que estén. CONADU realiza su 36 congresos extraordinarios, es muy importante porque va a reformar el estatuto de nuestra organización, institucionalizamos derechos para las minorías, derechos de representación, institucionalizamos todas las acciones de género dándole un lugar institucional, derechos expresos, que hoy ya tienen la práctica pero que nos hemos tomado el tiempo de escribirlos. Al mismo tiempo al mediodía vamos a inaugurar la sede del sindicato, la sede de IUNAJ, después de 7 años para nosotros un orgullo poder tener un espacio donde desarrollar nuestras actividades gremiales y al mismo tiempo hoy se celebran y es el evento más importante y lo más significativo se celebran los 70 años de la educación gratuita universitaria. En ese marco entender que el derecho a la educación, el derecho a la universidad es esencial para empoderar a los pueblos. Siempre se dice descuidadamente que el saber es poder y bueno entregar y gratuitamente saber al pueblo es empoderar al pueblo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!